El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, realizó la entrega de tres viviendas a trabajadores de este ayuntamiento, con lo que suma un total de 472 mil 333 pesos de apoyos de producción de vivienda, mejoramiento, ampliación, entre otros beneficios para los trabajadores y sus viviendas. Es un proyecto que se fue madurando, que se fue trabajando, pero que además, de ver, yo lo decía hace ratito, igual hasta con los mismos compañeros de medios que tengan su trabajo, puede ser, porque el tema del subsidio es un tema federal, entonces si una casa te vale 200 mil pesos y te están prácticamente de entrada regalando 65 mil, pues hace posible que esta situación se pueda dar. Visiblemente emocionados, los beneficiados dijeron que afortunadamente con la entrega de sus viviendas pueden tener por fin un patrimonio propio que les permita dejar de pagar renta, además que con la aportación que realizó el ayuntamiento y el gobierno federal, se pudo aminorar el monto total a pagar por la construcción de su vivienda. Creo que hayan constatado la emoción que le da a la gente que le estás entregando una vivienda nueva, completamente terminada, que además en base a sus necesidades y a su presupuesto puede crecer, puede ampliarse, y yo creo que con esto cumplimos obviamente uno de los compromisos más importantes que teníamos, sobre todo con la base trabajadora. Los beneficiados fueron Julio César Castellano Matías, policía municipal, Alejandro Daniel Melo Modragón, empleado de la Dirección de Concertación Social y Participación Ciudadana, y Leonor Cortés Flores, trabajadora sindicalizada del sistema municipal DIF. Sin descuidar el tema de la obra social en las colonias, en las agencias, acciones como el Museo Infantil de Oaxaca, como los mercados, como la clínica de la mujer, como el refugio para mujeres violentadas, como la obra de la calle de García Vigil, pues obviamente nada más, ahí estamos hablando de más de 200 millones de pesos, que están perfectamente encaminados a fortalecer diversos aspectos, tanto los aspectos turísticos como los aspectos sociales. El edil indicó que la preocupación fue trabajar no solo en la realización de obras en el municipio, sino también en el sentido social, ya que es muy importante para el desarrollo de un municipio apoyar a su gente. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.